¡Corre al medio! ¡Corre al medio! ¡Cuidado! ¡Corre al medio! ¡Corre al medio! A la gente no le podía quitar de Lucio. ¡Gol! 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 ¡Mainofu! ¡Utro gol, cabrera! ¡Gol! 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 Por las bandas se ve que es el déficit de Independiente y por donde todos los están atacando. ¿Vas a hacer hincapié en esos errores? No, en tener la pelota. Si la tenemos, no me atacan. Si ya nos empezamos a poner todos locos, estamos muy malos. ¡Suscríbete al canal! Jamás contada La movida de Angelisi apunta hacia tres lugares Debilitar la imagen de su propio DT Sacarse de encima a Riquelme Y presionar a algunos jugadores que no quieren el plantel Me ha pasado que había partido con alguna falta de compromiso A la historia de Boca De que uno entraba y dejaba todo en la cancha Y que hay jugadores que no dejan y otros no tanto Boca tiene una historia De que hemos visto jugadores trabar con la cabeza Hemos visto jugadores trabar con la cabeza Boca es una institución demasiado grande en el fútbol mundial Como para permitirse que las sospechas Corran por sus pasillos Cada vez que Carlos Bianchi Sube un jugador a primera división Y las dudas y sospechas aparecen La pregunta es siempre la misma ¿Quién lo representa? ¡Gamoto, ¿Quién lo vpmud! ¡G answerad los soldados y sospechas La military aproxima de Boca tại DT ¡Tituliaa! ¡Tituliaa! ¡Tituyaa! 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 Gracias por ver el video.